El amor que te entregué Por Dios no me lo descuides Vamos a tratar mujer Que este amor se consolide Vamos a hacer un proyecto que sea bonito y sublime Me pediste que te amara No es mucho lo que me exiges Bien sabes que yo por ti Estoy que freno en los rines Y esto no es mucho pa' un hombre Cuando una mujer le pide Estaba solo en mi rancho No hallaba como venirme De mi cuatro parrandero No hallé como despedirme Lo que pasa es que yo busco Un motivo que me inspire Y tú me haces convertir En un poeta que escribes Lo que yo siento por ti No encuentro quien lo adivine Eso es así más o menos Grande como el mar Caribe Con grandes playas de amor Con cocotales y aljibes Mete la mano mi Dios Que no se nos contamine ¡Gracias! 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 El amor que te entregué Cuídalo mientras respires No vayas a permitir Que la traición lo culmine Porque es muy triste mirar Cuando un amor se despide Te prometo construir Donde nadie te margine Un castillo sobre el mar Pa' que tranquila camines Tú serás la bella flor Que adornará sus jardines El día cuando tú no estás Mi corazón se deprime Pero si te tengo cerca Raro es que yo no suspire Ni cuatro serenatero Difícil que desafine Le doy rienda a mi canción Pa' que mi beso decline Dame la fórmula mágica Que tu corazón me imprime Para tenerte cerquita Cuando en mi sueño deliré Al creador en las alturas Estoy cansado de pedirle Que no vaya a permitir Que nuestro amor se termine